Y bueno, en más de la violencia de nuestro país, un comando armado atacó una patrulla municipal. Esto sucedió en la colonia Francisco I. Madero de Juárez, Chihuahua. No tenemos seguridad de nada, que nomás están ahí, miren, todos ellos volan, en vez de agarrar el helicóptero. ¿Dónde está la gasolina? No hay recursos. ¿Verdad? Está muy mal los niños, es donde debe de estar la policía cuando salen los niños de la escuela. Hacía 20 minutos que yo había pasado y apenas me regresé cuando ya está todo esto. Estos hechos ocurrieron cerca de una escuela justo a la hora de la salida. Afortunadamente, ningún menor resultó lesionado. Puro trauma. Va a haber quedado, muchos no van a querer ni venir. No van a querer venir porque se quedan traumados las fiaturas. Se quedan, olvídense. Apenas estaban saliendo de la escuela cuando pasó eso y pues sí, ya muchos niños ahorita ya no quieren venir a la escuela. Ahorita ya van a entrar los de la tarde y ya no van a querer entrar. Por el hecho. Por el hecho.